Desde que he entrado aquí a formar parte de RPP Televisión, no solamente he empezado a trabajar en lo que va a ser mi próximo sindicato, sino que además estoy haciendo consultas populares, una especie de referéndum aquí en Canal 10. Y les dije a las chicas y chicos también, ¿quién es el más carismático de los conductores? Y por mayoría de votos, señores, porque la democracia existe por unanimidad, el ganador es Mario López, más conocido como El Pana. Bueno, gracias Juliana. ¿Cómo estás? El hecho de estar aquí me imagino que es un poco el premio, ¿no? No, no, no. El premio es tenerte como invitado a poder conversar contigo, porque en realidad, claro, eres un periodista que habla de fútbol y estás aquí siempre en el canal, la gente te conoce, pero tienes una historia bastante loca, porque tú has tenido problemas musicales en Venezuela y has presentado incluso conciertos como el de Fito Páez y Luis Miguel. Por ahí comenzamos, por ahí comenzamos precisamente, Juliana. Sí, de chiquillo me llamó la atención el tema de los medios, la radio, y me acerqué más al tema musical. Por ahí comencé, tanto el tema del rock, la adolescencia, toda aquella irreverencia, esa energía que solemos tener a esa edad y que, bueno, la idea es tratar de mantener esa dinámica en el transcurrido de los años. Y por ahí comenzamos un poco. Recuerdo, por ejemplo, mi niñez, entre otras, en Colombia, unos años, mi mamá escuchaba radio eternamente toda la vida. Herencia, creo, del abuelo. Hay alguna historia por ahí de los primeros partidos de béisbol transmitidos por radio, cómo se reunían la gente un poco a compartir eso. Y me quedó eso, ¿no?, sonando un poco. Recuerdo en Bogotá un maratón de estas de radio, el tiempo prolongado de locución continua, un record de chico, y como que me quedó marcado el tema ese. Y estaba un locutor que trabajaba un poco en esa línea, ¿no?, del rock, del pop, y por ahí como que me quedó, aparte del gusto musical, y me inicié por ese lado. Pero luego comenzamos a mezclar con deporte. Pero estudiaste periodismo. ¿Tu carrera es periodista? Sí, unos años, pero no la concluí. Yo soy franco, como tampoco concluí ingeniería industrial, como tampoco concluí la publicidad, que estudié unos tres, cuatro semestres. Total que bueno. Entramos a los medios por allí y fuimos desarrollando la carrera. Me atrae mucho el tema de contenidos, más allá de la presencia en pantalla. Ah, sí, una onda así de producción, ¿te gusta? Seguro, producción con valor agregado. Pienso que hoy en día las necesidades de los medios van más enfocadas hacia allá. Claro. Una dinámica diferente, más interactividad. Y esa dinámica lleva a entregar un producto bajo conceptos, ok, del periodismo tradicional, pero con ciertos matices de la realidad mediática que vemos hoy. Jorge, a mi productor le digo, mira, justo lo que necesitábamos, ¿ah? ¿Ah, sí? La cabeza, claro, para el operativo que estamos a punto de ejecutar. Estamos tratando de quedarnos con las acciones de RPP Televisión. Mira, cuenta conmigo. Sí, está bien, necesitamos, mira, estoy tratando de convencer a Ibellini. Estás tú ahora, Jorge. ¿A Ricardo, a Mario o los dos están metidos en el clan? En realidad, Ricardo, pero a Mario lo puedo convencer también. Estoy viendo en realidad. Bueno, voy a ver a quién contrato una vez que sea la dueña, ¿no? Pero está cerca ya, ¿no? Está cerca. Sí, casi, casi. Vamos en proceso, ¿no? Aquí hay varios, creo, que pudieran comprar acciones. ¿Tienes ese espíritu de emprendimiento? Sí, yo no. ¿Yo? ¿No? No, no. No, yo no sirvo para esas cosas. Para hacer empresa, para contratar gente, delegar funciones. No, yo necesito, ¿sabes qué? Yo creo que es por una cuestión de inseguridad. Los millones al lado. Contra, los millones no. Tener lo que sea, no importa cuánto, pero a fin de mes, porque eso me da cierta seguridad económica que de chica no tuve, ¿no? Porque evidentemente pasé por varios problemas. Ese es un buen punto, ¿no? Sí, claro. Ese es un buen punto. El tema del emprendimiento significa de alguna manera una aventura, un reto. Es verdad. Y a ti te gustan los retos, porque dejaste todo en Valencia, en Venezuela, y te viniste aquí. ¿Por qué? De vacaciones. ¿Te fuiste por el tema de bachos? No, de vacaciones. Ah, de vacaciones. En verdad, ese fue el primer paso. Me vine de vacaciones. Esto del fútbol y de los medios y del deporte en general y de la vida te lleva a tener amistades, ¿no? Sí. Y tengo muy buenos amigos peruanos desde antes de mi llegada a Perú ya. Y entre otros, bueno, Lisset, una estupenda amiga. Vine de vacaciones, vine de vacaciones un mes, un 30 de diciembre, y terminé ya hoy para, creo que cuatro años ya. Y estuviste en Canal 7 primero y en Radio Nacional. Así es, con el buen Mauricio Cortés, gran amigo, excelente profesional. Sí, coincidimos, recuerdo brevemente, la Copa América del 2004, vinimos aquí, vine a Perú con un equipo de trabajo. Una experiencia de esas, ideas de los emprendimientos que a veces funcionan positivamente. Generamos un circuito, el circuito de FM, Tocabino, Tinto, conectamos, oye, durante muchos años, y ahora lo reactivamos de nuevo, un buen grupo de emisoras en FM para transmitir la selección venezolana de fútbol. Claro. Cuando aún no había, se había destapado, se había desarrollado el boom. No, además la situación en Venezuela te permitió, quizás, no sé, te lo pregunto, que la situación de quedarte a vivir, echar raíces acá en Perú, sea más fácil, ¿no? Por las cosas que suceden y cómo se vive hoy en día con el gobierno chavista. Sí, de alguna manera influye, Juliana, es real, a pesar de que no fue el primer paso, te lo reitero, vacaciones fue lo primero, pero las vacaciones después otro mes, otro mes, surge el tema con Mauricio Cortés, agradecido siempre, la gente de Perú, Radio Nacional, y sí, de alguna manera influye, porque a pesar de que uno está metido, o está desarrollando su trabajo en un área que por allí toca la política, pero muy colateralmente, en el hecho del deporte, en Venezuela lo radical de las posiciones lleva a que en determinado momento te miren para uno u otro lado sin que tú de alguna forma inclines, o opines, o digas, o expreses algo así, ¿no? Entonces, sí, fui víctima un poco de la situación tensa del país, posterior a la Copa América de Venezuela 2007, perdí un gran contrato, he tenido un muy buen contrato, con una televisora satelital, y me da la sensación que fue producto de haber hecho Copa América por el canal del Estado, en fin, es un tema muy denso, desagradable. No hablemos de eso, entonces, hablemos de un tema que de hecho va a generar un brillo especial en tus ojos, que son tus dos hijos. Ah, sí, muy especial. Que tu hijo mayor está aquí. Está aquí, el menorcillo, el menorcillo. Ah, el menor, tienes una hija, tu hija es mayor, ¿verdad? Claro, la nena es la mayor, la nena. Que va a venir a Perú también. Que el hija, sí, sí, nos damos en la idea. Sí. Y Kevin está aquí, me alegró el alma, la vida, todo mi espíritu, imagínate, día el padre, mi hijo aquí, y teníamos por ahí unos cuantos de hitas sin vernos. Sí. Un chico fenomenal, maravilloso, se parece más a la mamá, obviamente. Soltero eres, ¿no? Sí. ¿No te casaste nunca con la mamá? No. No. No, no, no. ¿Pero es, digamos, una misma mujer o mamá de los dos? Sí, claro, no, no, igual, Katy, Katy es la mamá de Kaylee Hanna y la mamá de Kevin, de Kevin Mario. Ajá. Sí, bellos, los dos espectaculares, insisto, se parecen mucho más a la mamá, por eso son tan guapos. Sí. Te les ha hecho una gran labor, más allá de nuestra separación, en un momento determinado, la verdad, que admiro su esfuerzo, su trabajo con los chicos, la verdad que excepcionada. Yo trato de apoyar, de estar ahí de alguna manera, las circunstancias a veces llevan a que no sea tal vez tan asido, ¿no? El contacto como uno quisiera. Pero hoy en día, bueno, con la tecnología ya se acerca uno mucho más, ¿no? Patricia me escribió en Twitter, para que después no digan, lo digo todos los programas, ¿ah? Que no leo, no leo los suits. Qué linda voz, la de tu invitado, me dice Patricia. Y Liz dice que, me lo escribió antes, miren, la pausa comercial, jaja, todas las mujeres de RPP querrán al PANA, pero la que se queda con él soy yo. Ya. Liz. Bueno, gracias. Una cosa, ¿cómo es eso que la voz que embaraza? Bueno, esas son unas locuras del creativo Renato Cisneros. Ya. Renato dice, bueno, ahora vamos con información deportiva, con la voz que embaraza. Decía, creo, decía. ¿Qué pasa? ¿Quién le ha hablado al oído y le ha salido embarazada? No sé, no, pero nada, por favor, no. O sea, que ahora por conversar contigo voy a estar embarazada. Este, lo llamaremos Marito, no sé. Solamente con la voz embarazada, ¿qué tal poder? No, tú sabes cómo es Renato, un creativo, escritor. Sí, pero ¿de dónde sale? Es una fábula, es una fábula. Pero él necesita como todo... Es un símil. Él necesita como todo un buen escritor de ciertos elementos tangibles, reales, para justamente crear algo. Y no por gusto. Tal vez se pudo apoyar en tu equipo de trabajo, de una investigación, puede ser, que realiza una buena labor. No sé de dónde sacó esa versión. Ah, no sabe. Sí le agradezco a Patricia, al comentario y a... Y a Liz. A Liz, Liz, un saludo para ella también. Y Manuel Alejandro es el que me pregunta. Ah, Manuel, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué pregunta? Mira, solo aquí... Sí, mira, mira, mira. Tú. Yo, sí. La gente. ¿Tienes tu club de fans? ¿Estás solo o tienes novia peruana? No, la verdad, libre, totalmente. Sí, no te creo. Te dice la voz que embaraza, ¿qué credibilidad puedes tener? Señores, me voy. No, no, no. No te vayas porque te toca hacer una pregunta antes de eso. ¿Cómo ves el tema del fútbol peruano? Porque yo me imagino que Venezuela, claro, hablar de fútbol debe ser súper divertido porque no muchos ven a querer hablar de un deporte que nadie le da bola en Venezuela donde todo el mundo juega o básquet o béisbol. Ya le damos un poquito más. Ahora le dan un poco más de bola. Sí. Con la selección esta donde todos están lesionados. Hay mucho contraste, ¿no? En mi lectura de todo esto. Obviamente en mi memoria hay aquellos momentos maravillosos de fútbol arte con Cueto, con Cudilla, con Velázquez, en fin, era una historia que... Años mozos. Claro, y que como suramericanos, como latinoamericanos, como tercermundistas, dirían algunos, hoy lo sentimos un poco tal vez algunos con Grecia, ¿no? Acercarse a el teóricamente más débil. Pero ese Perú teóricamente más débil en un momento estaba metido en una zona de protagonismo en Sudamérica, ¿no? Y exportando jugadores a un altísimo nivel. Y eso ha contrastado con la realidad que encuentro cuando ya me instalo aquí. Aunque he notado cambios positivos. ¿Ah, sí? Seguro. Mira, por ejemplo, cuando yo llegué a Lima y que comenzamos estas transmisiones que mencionabas con Radio Nacional, hacía, oye, dos, dos, un par de partidos de liga a la semana, ¿no? Y la verdad que era tremendamente aburrido encontrar el ritmo, o sea, porque la dinámica del fútbol hoy en día debe ser muy rápida, ¿no? El manejo de la estrategia es parte de la evolución que ha tenido el deporte. Entonces tenía ese contraste, ¿no? Veía un fútbol exageradamente lento y hoy en día noto que eso se ha dinamizado. O sea, hay equipos que más allá del desorden, más allá de los inconvenientes que existen, están apostando a querer evolucionar en su propuesta futbolística, y no solamente desde el punto de vista del hecho del control financiero, de la estrategia económica, por ejemplo, León de Huánuco, por ejemplo, la Universidad de San Martín, por ejemplo, la César Vallejo, por ejemplo, el Aurich. Entonces, hay aspectos positivos a resaltar en todo esto, más allá de que alianza universitaria estén donde estén, y el presidente de la federación no sea el personaje más indicado para que los dirigidos destinos. Sí, es cierto. Uy, qué bien. Me parece perfecto. Bueno, en eso estamos de acuerdo, chico. A lo dono nos trae mal burba, vale. Y el hecho no es personal, ¿eh? El hecho es su gestión como gerente, su gestión como líder. No, lo mío es personal, porque nunca me ha querido dar entrevistas y me ha tirado la puerta así. Ah, bueno, ya es personal. Entonces, sí hay muchas cosas positivas, realmente, a rescatar en eso. Claro, lo esencial es que hay que trabajar, y hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y es allí donde surgen las grandes dudas, ¿no? Ahora está el hecho este de las administradoras temporales, ya las veremos a futuro, a ver cómo está resultando en verdad su trabajo. Hay muchas lagunas, hay poca comunicación. La señora, por ejemplo, que controla el tema de Alianza Lima, no habla. Ya parece que hasta niega el ocio, ya. La muda, la muda, la muda. ¿Y cómo van esos datos, por cierto? ¿Va de Premier? Bien, todo. No se sabe, él ha salido a negarlo justamente con los chistosos. Pero yo creo que cuando el río suena, es porque piedras trae. No necesariamente con esto quiero, no sé, decir, porque además estaría especulando que él va a ser el próximo Premier. Pero sí creo que se vienen, creo, cambios en el gabinete. Oye, gracias por haber estado aquí, Mario. No, por favor. Muchísimas gracias. Sí, Juliana. Y le insisto a tu productor que debió haber dejado a la señora Mónica Delta y a la otra guapa chica, su hija, ¿no? Sí, Paloma. Paloma, aquí, una hora, dos horas. O sea, yo hoy estuve de más aquí, Juliana, la verdad, pero es un placer. No, qué de más, de más, al contrario, el placer es mío. Imagínate, las chicas están acá que escribieron en la Twitter, me gusta. ¿Dónde lo encontramos a tu invitado? ¿Estás soltero? Qué bueno, me dice Patricia, está enamorada. Estamos en RPP Televisión todas las mañanas. Claro, vamos con el cherry. En algunas noches, ahí estamos, con mucho deporte, preparando una espectacular cobertura de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, me diría el buen amigo de Efraín Trello, de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y tiene toda la razón. Patricia, lo que sí te recomiendo, tú que estás escribiéndome al Twitter, es que mañana, a primera hora, te vayas a la farmacia y cumples tu test de embarazo, porque ese señor, con solo hablar, embarazas. Patricia, Patricia. Para que después no digan que no leo el tuit, no pulgo todo, señores. Pero gracias a los que me siguen a mi cuenta, la arroba Juliana Oxenford, recuerden que el estilo Juliana también está en Facebook, ahí pueden hacer, evidentemente, comentarios más largos, decir a quienes quieren que invitemos o no. Finalmente estamos acá porque ustedes nos permiten llegar a sus casas y hacer el tiempo que ustedes quieran, porque así funcionan las cosas en televisión, señores. Me voy, me voy mañana, voy a ser mi cherry, yo también estoy en Radio Capital a partir de las 6 de la mañana, no sé cómo dormir más o menos 4 horas, ¿ok? Estoy en Radio Capital son hace domingos y regreso al estilo Juliana. El lunes, como siempre, a las 11 de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chau. Gracias, pana. No, tío.